El ministro de salud encargado, el doctor Iván Darío González, y nosotros estamos muy agradecidos con su presencia aquí y muy agradecidos también con la doctora María Cristina Soto, porque han tomado ese liderazgo y han querido sacar la red hospitalaria adelante, no solamente de la Guadira, sino de todo el país. Y eso merece un fuerte aplauso. Doctor Iván, esta tarde estuvimos trabajando con el doctor Samuel, con el ingeniero Alexander y queremos hacerle una presentación breve del diagnóstico general que se hizo, uno de los datos que les interesaría saber a todos y qué es lo que queremos lograr, cuál es la finalidad de su visita, que entre otras pues darle cumplimiento a los lineamientos que ha establecido el ministro de salud y que nosotros también queremos con el apoyo del orden del ministerio, de ustedes, de todos, sacar adelante a la institución, que la institución se convierta, cumpla su misión que es ser líder en la prestación de servicios con calidad, con eficiencia y oportunidad. Los que estamos acá presentes, doctor, les presento el equipo de trabajo, las damas que están allá al frente, la doctora Aura es médico familiar, que trabaja con nosotros en la baja complejidad y se dedica a hacer medicina familiar directamente en la comunidad. Es el primer hospital que tiene este servicio acá en Aguajira y que nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos y tenemos unos resultados que mostrarles, aunque por el tiempo es posible que hoy no podamos hacerlo, pero queremos que sepa que se está haciendo un trabajo muy interesante con la comunidad. La jefe Sheila es la coordinadora de la baja complejidad. La doctora Emelina Maestre está de su gerente científica y es un médico que nos acompaña por muchísimos años acá en el hospital. Tenemos acá la doctora Rosana Mejía, es la jurídica de la institución, control interno, control interno, María Andrea, el área de comunicaciones, la chica de la cámara. Eliana, la señora. Esa, esa, es la señora. Bueno, la otra persona que lo acompañó, la doctora Lévi Manjarré, encargada del área de calidad, asesora de calidad. La doctora Lévi Manjarré, la doctora Lévi Manjarré, la doctora Lévi Manjarré ya la conoce. Nos acompaña también el redicor fiscal del hospital, Carlos Álvarez, Tiberio Rico, del área de gestión documental, Jesús Daza, presupuesto, Enrique David, Ceredón, planeación, almacén, capa maestre, cartera, Zaira, seguridad y salud en el trabajo, Carmen, Mónica, del área jurídica, nuestra auxiliar, Romner, ingeniero, y los amigos que están allá acompañándonos, nos acompaña también el...